Hola, en esta nueva cápsula vamos a hablar sobre cómo realizar búsquedas avanzadas dentro de nuestro catálogo bibliográfico. Para hacerlo debemos ingresar al catálogo, nos posicionamos sobre búsqueda avanzada. Acá se nos mostrará la siguiente pantalla. En la primera sección vamos a colocar los diferentes criterios de búsqueda. Desde acá podemos establecer las palabras clave y desde dónde queremos que lo busque. Por ejemplo, nosotros podemos decir que queremos buscar sobre administración, que el segundo término sea sobre la ubicación de la editorial. Por ejemplo, que sea una editorial que tenga ubicación en Madrid. Acá también podemos definir si queremos delimitarlo por el tipo de ítem, si queremos solamente visualizar libros o tesis. También podemos delimitar por la ubicación o la disponibilidad. Cabe mencionar que cuando realizamos búsquedas avanzadas es importante no abusar de los filtros, dado que esto lo único que hará es que el filtro sea tal que el resultado desaparece. Por ello, lo recomendable sería aplicar al menos de dos a tres filtros cuando mucho. Este filtro de la ubicación sí es importante, dado que acá vamos a darle la indicación al catálogo de dónde queremos que busque los resultados. Una vez que ya lo tenemos listo, damos clic sobre buscar y acá se nos indica que tenemos dos ejemplares o dos libros disponibles. La riqueza de una búsqueda avanzada es la delimitación de la lista de resultados. Se nos va a limitar la cantidad de resultados que vamos a obtener. Las búsquedas avanzadas funcionan para buscar de manera más concreta un documento. Por ejemplo, en este caso podemos visualizar que tenemos estos dos resultados. Aquí podemos visualizar uno de ellos y desde acá podemos ver los temas como el título, los autores, los datos relevantes, por ejemplo, para una referencia en APA como lo son la editorial y el año. Por acá lo podemos observar. También aquí podemos observar el contenido. En algunos casos en los libros tienen una breve descripción. Y al igual que en las búsquedas sencillas, acá podemos visualizar las existencias, en qué biblioteca se encuentra y la disponibilidad de estos recursos. Si quisiéramos observar el resultado anterior, desde acá podemos dar clic sobre previo. Y así podemos observar el resultado anterior. De igual forma, podemos observar la editorial, el autor del año, las existencias y el estado de disponibilidad del recurso. Otra forma de optimizar las búsquedas avanzadas se encuentra cuando vamos a buscar sobre alguna tesis o queremos consultar sobre qué tesis se han gestionado de acuerdo a cierto énfasis o a cierta carrera. Por ejemplo, acá podemos colocar sobre administración, gerencia y con estos dos criterios podemos delimitar que queremos que el tipo de ítem sean tesis. Y si queremos visualizar de ciertos años a la actualidad, podemos colocarlo de esta forma, por ejemplo, 2015 en adelante. Una vez que ya tenemos estos criterios, podemos dar clic sobre buscar. En este caso en particular, de acuerdo a los criterios de búsqueda, podemos observar que los resultados que nos arroja el catálogo se encuentran diferentes tesis sobre la licenciatura en administración y gerencia de empresas y cumple con el criterio de 2015 en adelante. Por ejemplo, en este caso observamos tres resultados de tesis que son de 2020 y 2021. Si quisiéramos consultar sobre la tesis, únicamente damos clic sobre el recurso para poder consultar en mayor detalle, por ejemplo, el tema, el autor, cuáles son sus asesores académicos y metodológicos, el año, la extensión de ese recurso y la disponibilidad de tesis y en cuál sede se encuentra. En caso de duda o para mayor información, puede consultar a la sede a la cual pertenece. Contacte al personal de su biblioteca. Les invitamos a acompañarnos en las próximas cápsulas.